Es palo, es piedra, es fin de camino Es un resto de leña, solitario y perdido Es trocito de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón Pero va a tu campo, no da madera Canga, cannea, matita, pereira La madera del vento, con codar y venceira El misterio profundo, queira, no queira Es el vento, ventando, fin de la ladeira Es la figa, es la fiesta, la comieira Es la lluvia, lluvia, la conversa, la riveira Las aguas de marzo, fin de la canseira Es el pé, es el sol, es la margen de la estradeira Pasarino, una mal, pedra de la tiradeira Una ave en el cielo, una ave en el chão Un regato, una fonte, un pedazo de pão Es el fondo del ponso, el fin del camino No rostro, dos rostos, un poco suzinhos Es un trepe, es un prego, es una ponta, un contón Un pingo, pingando, una conta, un contón Es un peito, es un gesto, una prata brilhando La promesa de vida, no teo corazón E pau, e pedra, camino O sozinho pasa por ti Un bel horizonte, una febre terçada Son las aguas de marzo, cerrando el verano, promesa de vida en tu corazón. Son las aguas de marzo, cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón. Gracias por ver el video.